La que hubiera amado tanto La que hechizo de música mi alma Me pide una luna que la olvide No me olvide, sino Dios y sin Dios No me olvide, sino Dios y sin Dios La que hubiera amado tanto La que hechizo de música mi alma Me pide una luna que la olvide Queda hoy a mí, sino Dios y sin llanto Yo te llamo enterrado tanto en sueño Yo me acuerdo tantas tumbas en el alma No sé, por qué soy Dios lo entiendo 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 Yo te llamo enterrado tanto en sueño Yo te llamo enterrado tantos sueños 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 Yo te llamo enterrada 친절amente Nos alejo en el escenario Porque ahorita tenemos una sorpresa Le tenemos una invitada especial Una solista Causa veía de todo el poder Cuando todo en la par kauom esa ventaja Nos hemos podido llevar a la larga